En las primeras horas de este día, la policía municipal recibió un reporte que en la calle 65 avenida por 35 sur, se escucharon disparos de arma de fuego, por lo que pidieron la colaboración de elementos de la guarnición militar, que aseguraron a dos personas que pertenecen a sus filas con sus armas de cargo, y ellos fueron los que habían detonado sus armas. Se reportó que en la calle 35 con 65 avenida de la colonia Cozumel Turístico, que se habían efectuado disparos con arma de fuego. Al llegar al lugar de los hechos, el comandante Jorge Alberto Hugo Pérez Benítez, se entrevistaron con una persona, quien de nombre Miguel Ángel, que efectivamente se habían efectuado esos disparos. Inmediatamente se le dio parte a la base aérea militar número 4, presentándose el capitán primero de Fuerza Aérea Sergio López Ramírez, con ocho elementos más a su mando. Y se acordonó el área con el grupo de operaciones especiales, y durante el operativo fueron aseguradas dos personas, de los que no se obtuvieron sus datos personales, pero sí un cartucho percutido de 9 milímetros. Este personal al parecer era miembro de la base aérea militar, y por ser miembros militares, directamente la guardia de la guarnición militar se hicieron cargo de ellos. Bueno, no podemos nosotros establecer si se encontraban bajo los efectos del alcohol, en virtud de que no se les realizó ni se les practicó examen médico alguno, ya que, como anteriormente mencioné, directamente no nosotros los aseguramos, sino los aseguró el personal del ejército, específicamente la Fuerza Aérea. No, no hubo reporte de riña, el reporte fue específicamente disparos con arma de fuego, y fueron realizados por los mismos vecinos de la zona. En otro sentido comentó sobre la recuperación de una tarjeta y dinero en efectivo, que estaban en un cajero automático ubicado en el Palacio Municipal. En el cajero automático de aquí del Palacio Municipal, un turista olvidó su tarjeta bancaria junto con el dinero que había sacado, y el elemento que se encontraba ya de vigilancia, tomó el dinero, tomó la tarjeta y vieron que todavía tenía 47 mil 165 pesos, punto 83 en moneda nacional. Pero bueno, afortunadamente se localizó al turista, se le entregó la cantidad que estaba hacia afuera del cajero. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.